Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Bien, alguien ya había terminado. Igual y podemos empezar con los que son más rápidos para avanzar. ¿Alguien me puede decir yo? Ok, adelante, nena, dame tus apellidos primero. Lo voy a seguir. A ver. Ok, Gaby, a ver, dime tu oración. Did you eat pizza last night? No, I didn't. I ate chicken. That's right. Excellent. Muy bien. I ate chicken. Cambiado el verbo. Muy bien, Karime. Gracias. ¿Alguien más? Yo, profe. Yo, profe. Fueron dos caballeros primero y después la niña. Chicos, ¿quién fue el primero que habló apellido? Tapia. Ok. Bien, Cristo, adelante, te escucho. Did you wake yesterday? Yes. I wake from the class. A ver, a ver, a ver, a ver. Antes, antes. No te escuché el verbo. Did you qué? Wake. Ok. ¿Hablas de esperar o del verbo caminar? Caminar. Ah, walk. Acuérdate que decimos the walking dead. De ahí viene. Walking. The walk. Did you walk yesterday? ¿Así? Ajá. Ok, muy bien. Caminaste ayer. Perfecto. Did you walk yesterday? Seguimos. Yes. Ahora. It walk. Ok, no. Primero decimos sí, no. Acuérdate. Mira, observa aquí. Ajá. Yes, I did. Ve cambiando para que vayas haciendo bien las cosas. Yes, I did. Anótalo, no te preocupes. Ok, punto. Anotas punto. Ok, did you walk yesterday? Yes, coma, I did. Punto y seguido. I I I I I I I walk I walk from the plaza to the beach. From the plaza to the beach. Sí. Bien. Ese walk que pusiste aquí le agregaste algo. Eh L D Muy bien. Perfecto. Ya quedó así. Recuerda. Haz tu respuesta corta. Yes, coma, I did. Punto. Y ahora sí lo que tienes. I walk from the plaza to the beach. Ok. Ok. Gracias. Bien. El otro caballero, por favor, apellido. Castillo, Román. Castillo. Sí, maestro. Ok, Fabián, tú ya tienes la doble participación. De todas maneras, ya no te la voy a poner, pero tus participaciones ya están listas, eh, para el parcial. Dime tu ejemplo. Ah. Ay. Pero no te preocupes, hazlo ya. Quieres participar, hazlo ya. Aparte, todavía no han terminado muchos para que mientras hagamos algo para no estar ahí sin hablar. Ok. A ver, Fabián, ¿Te 103,2,2,3,2,3,3,5,3,2? Did you learn something new? Yes, I did. I learned to swim in the beach. To sing in the beach? Swim. Swim.